Pero bueno, sigue de pago, como tío. Este tiene que tener mi guitarra, me tiene menos acústica que la tuya. Sí, lo viene para atrás. Un, dos, tres. Me siento demasiado bien, el viento sopla a mi favor. Atrás, los sordidos ruidos de las bocinas. Ya me cansé de simular que todos somos igual. Ya me cansé de quienes aparentan. Que simplemente porque estás al lado mío, nada más es porque me vuelas. La cabeza. Y es simplemente porque estás al lado mío, nada más es porque me vuelas. La cabeza. Me siento demasiado bien, tu rimel me pone de pie. Y es simplemente porque estás al lado mío, nada más. Es porque me vuelas la cabeza. Y es simplemente porque estás al lado mío, nada más. Es porque me vuelas. La cabeza. Y es simplemente porque estás al lado mío, nada más es porque me vuelas. La cabeza. Y es simplemente porque estás al lado mío, nada más es porque me vuelas. Y es simplemente porque estás al lado mío. ¡Gracias!